desde el pasado 28 de noviembre de 2016 la rutina del hincha del fútbol colombiano cambió con la trágica historia del club chapecoense 71 muertos fue el saldo final del vuelo 29 33 de la mía que conducía a toda la plantilla del equipo brasileño rumbo a medellín para disputar la final de la copa sudamericana ante atlético nacional posterior a los homenajes la vida transcurrió para los seis sobrevivientes del accidente y de este club que tuvo que rearmarse para afrontar nuevos retos locales e internacionales hoy volvieron a hacer noticia porque en chapecó en la arena con da cantaron a todo pulmón el grito de campeón a falta de una fecha para el final del torneo el verdad o derrotó dos goles por cero al joinville y se quedó con la copa sandro para oro correspondiente al segundo turno del campeonato catarinense 2017 reinaldo de tiro penal y tulio de melo de excelente definición marcaron los dos tantos del triunfo para el equipo de bagner mancini consiguiendo así el primer el título en cancha después de aquella tragedia recordemos que la conmebol designó como campeón de la sudamericana 2016 a chapecoense como un sentido homenaje hoy el campeón eterno sigue haciendo historia y dando de qué hablar sin duda los verdaderos campeones de la vida el ámbito puntocom